Bueno, ya, confío en que Clefra me va a seguir curando. Y voy a confiar en mi robo de vida. Esto es una partida no tan complicada, especialmente porque hay muchos atacantes. Pero que sí se puede complicar si no nos ponemos chido las pilas. ¡Chinga! Ahí está. ¡No! No entraron mis 40 puntos, pinches batillos, ven. ¡Chinga, ven! Meto mi penta y no me dejan meter mis 40 puntos. ¡Qué ojete son, ven! ¡Qué ojete son mis compañeros, eh! ¡Ah, ya me va bien chingón, ven! A mí me gustaba mucho Gota. ¡Esa pinche rana! ¡Toma, tiroso a nadie! ¡Nomás le dimos a esa pesilla y para que se liviane! Para ganar sí se volvió más complicada. Especialmente porque efectivamente ya es más fácil defender a Rayquaza a lo que era defender al pinche Zapdos. ¡No! ¡Aguas con el Espion, men! ¡Dos, uno! ¡No! ¡Aquí ya lo tuve que asegurar, eh! Aunque fue mi error iniciar a pegarle a Rayquaza, pero sí teníamos que hacerla así de chingona. Les he comentado mucho que es importante meter más de 10 kills si quieres la posibilidad de cargar la partida, tú. Pero tienen que ser kills significativas, o sea, skills que sí se puedan transformar en algo. Unas kills que metas después de... Por ejemplo, una kill que metas después de... Después de este, ¿cómo se llama? Después de que ya hicieron un... Un Raygeistil y te anotaron, llegas y matas a cuatro, realmente esa kill no tiene nada de utilidad. Te sube el nivel a ti, lo que te va a permitir sacar más kills después, sí, pero si llegaste tarde y se hicieron el objetivo, Raygeistil y Regilecki... Reventaron portería, anotaron 120 puntos, llegaste y mataste a cuatro, mataste a tres, se quedan dos vivos defendiendo portería, pues realmente tus kills no van a servir de nada. Si te robaste esa Rayquaza, pero fue porque te quedaste esperando todo el pinche tiempo, mataron a todo tu equipo y te robas a Rayquaza, pero tu equipo está muerto, de nada sirve que te robes el Rayquaza o que mates a dos y te robes a Rayquaza, porque nadie más va a recibir el escudo. Y entonces, te robas el Rayquaza, matas a dos, pero pierdes el escudo, no tiene sentido que hayas robado el Rayquaza o no tiene mucha... Bueno, no es que no tenga mucho sentido, no tenga sentido, sino que no tiene punch el que te hayas llevado al Rayquaza, no sé si me entiendan o me expliquen adecuadamente. Ok. A ver, Charizard, 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 ven Charizard. Ahí estás. Pinche Charizard, güey, no quería, ¿eh? No quería que lo curaran el güey. Ese vato no quería que lo curaran, men, se andaba moviendo muy pinche rico. Alguien chinga al Glacium. Ah, un oye. Y ese pollo valió madre, ¿eh? Ya se murió Glacium, sí, ahora sí se muere el pollo. Y ese pinche pollo estaba apuntando muy inteligentemente. Y no salieron los pinches críticos con el Snorlax, men, qué mal. Estoy chingando, pinche perrillo, ahora sí voy a comer perro. No, se me...